Con esta firma el gobernador de Illinois, el republicano Bruce Rauner, le dio vida a la ley Trust Act, o ley de confianza, que limita la colaboración de la policía estatal con agentes de inmigración. Esta ley va a clarificar que la policía no puede detener a alguien si no hay una orden firmada por un juez, entonces, para propósitos de inmigración. También funciona en que la policía no puede preguntarle a las personas acerca de su estatus migratorio. La medida que contó con apoyo bipartidista, protege a por lo menos 511 mil inmigrantes indocumentados que se estima viven en Illinois. Prohíbe las detenciones, cateos y arrestos basados solo en el estatus migratorio de las personas. Me paró la policía saliendo de trabajar en la madrugada, y inmediatamente él me entregó a migración. Entonces, pues, ahora con esto va a ayudar a bastante gente, ¿sí? Para que no le pase lo mismo que a mí. Para este sargento del condado de ley, que no quiere decir que su jurisdicción o el estado de Illinois se convierta en santuario, sino que incrementará la confianza y colaboración entre la policía y la comunidad. Creo que nuestras comunidades deben de estar seguras sabiendo que pueden denunciar algún delito, manejar con la certeza de que van a regresar a ver a sus hijos después de un trabajo. La ley de confianza no prohíbe la comunicación de la policía estatal con ICE, siempre y cuando haya una orden judicial federal y se trate de detener a criminales violentos. Además, no crea zonas seguras donde agentes de inmigración podrían hacer arrestos. El Trust Act coopera con nuestra administración federal porque es algo que tenemos que hacer. Con la firma de esta ley, activistas pro-inmigrantes aseguran que Illinois se convierte en el estado del país donde más claramente está la distinción entre el rol que realiza la policía local y ICE. En Chicago, Viviana Ávila, Univision.